EPM dio a conocer nuevas imágenes del estado de la casa de máquinas en Hidroituango. Las fotografías evidenciaron algunos daños en estructuras de concreto en la maquinaria y múltiples destrozos, pero la empresa es optimista sobre la recuperación del corazón de la obra. Varias imágenes muestran el deterioro de la maquinaria. Esta estructura ovalada corresponde a una de las generadoras que iba a producir la energía. A simple vista se nota el deterioro por el paso del sedimento y golpes contundentes ocasionados por el seguro choque de hierro de la turbina y las piedras que arrastraba la corriente. Lo previsible era que existieran daños en la parte baja, en los laterales especialmente, lo que tiene que ver con maquinaria que se repone. De adentro, con maquinaria pesada, una a una son extraídas las enormes rocas que quedaron en la casa de máquinas. Todos los túneles internos tendrían que ser reparados. Los que salen de casa de máquinas, los de construcción que hay aledaños y los otros túneles de la zona, esos están teniendo muchas filtraciones y eso requiere mucho tiempo para poder sellar estas entradas de agua. Otras fotografías muestran deterioro en algunas estructuras de concreto. Se ve hierro retorcido y destrozos. Pese a esto, EPM reiteró que la estructura de la casa de máquinas está en buen estado, que los daños no son mayores y ahora se concentra en la limpieza de la caverna que tardará entre seis y ocho meses.